Benjamín Amadeo presenta su tema Tierra firme, un baluarte del recuerdo. El cantautor argentino y actor de diferentes films le canta a las añoranzas y la fuerza del amor por la lucha con sus rimas, pasábamos la noche entera, mi juramento sigue vivo. Cierro los ojos y me siento ahí contigo. Luego de confirmar su primer show en vivo con público en Mandarine Park de Buenos Aires para el próximo 12 de febrero, Benjamín Amadeo llega con un nuevo lanzamiento, Tierra firme ya se encuentra disponible junto con su videoclip oficial en todas las plataformas digitales. Tierra firme es una canción que habla de la valentía, de la resistencia, y el valor frente al destino. En pocas palabras, Tierra firme habla del amor por la lucha, y de como un recuerdo imborrable que queremos volver a vivir nos hace ir más allá de lo que creíamos. Benjamín Amadeo. El video de Tierra firme fue filmado durante el mes de diciembre en Hudson, provincia de Buenos Aires, producido por The Brodas, y con dirección de Lucas Flaque y Pablo Tanno. Tierra firme se suma como un nuevo adelanto del próximo disco que Benjamín Amadeo presentará este año, del cual ya hemos conocido canciones, tales como Vámonos, No te enamores, Salvarme Ahora y Magnetismo junto a Cotty. Con una carrera musical en constante crecimiento y transformación, Benjamín Amadeo no deja de sorprendernos con su carisma, voz y versatilidad musical. Desde sus inicios en la industria musical se ha abierto con canciones que rápidamente se destacaron, recibiendo un gran reconocimiento de pares y colegas que eligen compartir sus canciones con él. En 2019 contó con la participación de los auténticos decadentes en Las Flores, canción que rápidamente se convirtió en un hit nacional y supera las 5.1 millones de views. Sigue a Benjamín Amadeo en Instagram, www.instagram.com weblink Facebook, www.facebook.com weblink Twitter, www.twitter.com weblink Sobre Benjamín Amadeo Benjamín Amadeo es un artista multifacético, completo, su figura como cantante y compositor ha cobrado gran prestigio en la escena pop argentina. Ganador de un premio Gardel como mejor álbum nuevo artista pop por su disco debut Vida Lejana, actualmente se encuentra preparando su próximo álbum de estudio, del cual ya hemos conocido algunas canciones tales como Salvarme ahora, No te enamores, Las Flores junto a los auténticos decadentes, y su más reciente corte Vámonos. Benjamín Amadeo ha sido elegido en varias oportunidades para los opening de grandes espectáculos internacionales como el show de Backstreet Boys en el campo argentino de Polo o Ed Sheeran en el Estadio Único de La Plata. A su vez, acompañó a Abel Pintos en una importante gira por el interior de Argentina, además de su show en el Estadio de River Plate, como así también fue invitado por Ciro y Los Persas en Mar del Plata, entre muchos otros artistas a nivel local. En 2016 Benjamín Amadeo dio inicio oficialmente a su faceta como cantante con su álbum Vida Lejana, el cual incluyó grandes éxitos como Volaré y 10.000, y en 2018 luego del lanzamiento de su single Cada Noche, coronó este gran inicio con un espectacular show en el prestigioso Teatro Ópera de Buenos Aires con grandes invitados como Abel Pintos y Patricio Sardelli de Herba.